Pues, señores, sin más, yo les pregunto en la mesa, de manera inicial, ¿hay o no desabasto de medicamentos? Doctora, ¿qué nos dices al respecto? Por supuesto que hay desabasto de medicamentos en el Issste. Por supuesto. Por supuesto que hay desabasto de medicamentos. Tenemos nosotros aproximadamente en promedio 700 claves de medicamentos. ¿Medicamento por clave? Medicamento por clave. Ok, perfecto. 700 claves de medicamento. Y de estas 700 claves de medicamento, hoy tenemos un déficit aproximado en 180 claves de ellas. Hay algunas que están en cero y otras que unos días más y no habrá medicamentos en varios de estos. Hugo, yo te pregunto, al inicio de cada administración, ¿es natural que los nuevos gobernantes no ejerzan en su totalidad el presupuesto? ¿Podrá ser esto parte del problema? Ya llevamos seis meses. Yo pienso que va más a fondo. Lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una transformación también de la filosofía en el trabajo en general. Hubo un proceso de descentralización iniciado con Cedillo, con Juan Ramón de la Fuente como secretario de Salud. Así, por ejemplo, los enfermos de VIH, que ya se están quedando sin medicamentos, tanto en el Issste como en todo lo que es el Seguro Popular, que era una enfermedad cubierta por el Seguro Popular, los 97 mil que están en el Seguro Popular, pueden esperar este tiempo. Sobre todo cuando es una enfermedad en la que si dejas de dar los antirretrovirales, los problemas de salud que se les pueden venir son impresionantes, porque les puede atacar casi cualquier tipo de enfermedad. Entonces, yo creo que me recuerda, y ellos mismos lo han dicho, al caso del huachicoleo, que estamos primero implementando las medidas anticorrupción y después viendo el problema real del abasto de estos medicamentos. Simplemente en cuanto al Seguro Popular todavía no se compran, se ha pospuesto la venta de medicamentos, todavía no se compran, habían dicho que en abril, y se espera que sea hasta mayo o junio. Imagínate, estamos a dos meses cuando ya no hay medicamentos contra el SIDA. Ya en la clínica con DEFA y en todos los lugares que los da el Seguro Popular no los están entregando. ¿Y los enfermos entonces? Ahí las consecuencias son terribles, porque pueden ser inmediatas, de acuerdo al grado de virulencia que tenga, el virus que tengas y de tu reacción, pero pueden ser inmediatas las consecuencias. Igual está diabetes, igual está cáncer. Y en Tamaulipas ya vienen para acá, por ejemplo, para hablar con el presidente de la República, intentar hablar en la mañanera con él y decirle que la situación es terrible para estos enfermos. Hugo, hay desorganización, falta de claridad aquí. ¿Qué encuentras? ¿Qué ves? Yo creo que hay un impulso de cambio que al final de cuentas no está bien organizado. Hay un impulso de cambio que puede resultar desastroso, sobre todo, por ejemplo, con los usuarios de salud. Lo que estamos viendo, un problema humanitario. Pero este impulso de cambio es sexenal y no habíamos visto al inicio de la administración anterior este problema. No, no, no. Este impulso de cambio es una transformación completa. Es casi un desmantelamiento para volver a reconstruir ciertas cosas. Más a fondo. Mucho más a fondo. Es como lo estoy viendo yo. Y por otro lado, bueno, estamos viendo que este problema, este problema humanitario, pues le está brotando ya, inmediatamente. No veo, por ejemplo, al secretario de Salud de Jorge Alcocer que pueda hacer algo para paliar este problema de inmediato. Tampoco a Novello, al titular de Cofepris, que pueda hacer algo también para agilizar la burocracia. De hecho, regresar cuando menos a los procesos donde estaban, independientemente de la corrupción. Ese es un problema político que tienen que batirlo, pero es un problema de ellos. El problema de la gente, el problema de la gente es quiero medicina. Claro. Necesito medicina porque si no me voy a morir. A eso se reduce todo, claro, por supuesto. Pero por otro lado, sí hay responsables de esto. Y es cierto de que cada sexenio quieren reinventar cosas, pero en este sexenio que estamos viendo que quieren transformar todo. Y en este sentido, las víctimas son las personas. Y los usuarios de salud somos todos. Sí. Porque no nada más los que utilizan recursos de salud pública. Porque si no hay en las farmacias medicamentos, si Cofepris está de alguna manera entorpeciendo, es un problema. Yo me preguntaría si realmente el problema es de salud o es un problema de incapacidad. La verdad, te voy a decir por qué. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que luchar contra la corrupción. Pero realmente tenemos que paralizarnos para luchar contra la corrupción. ¿Realmente la opción era centralizar todo en la Secretaría de Hacienda? ¿Cómo lo ves desde el Issste? Nosotros desde el Issste no podemos estar de acuerdo precisamente en la forma en que se están haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo precisamente a los derechos habientes del Issste. Siempre hemos sido que nosotros, el sindicato del Issste, y en este caso los trabajadores del Issste, el Issste es su fuente de trabajo y también es su patrimonio de seguridad social. Es parte de la seguridad social de todos los mexicanos, de todos los que trabajan al servicio del Estado. Entonces, para nosotros es muy importante que esto no se haga de esta manera, porque tenemos casos, por ejemplo, alcohol. Ahorita está en ceros en el Senadi. Alcohol, heparina. Heparina que es básico para poder, por ejemplo, ponerle a los catéteres y que no se hagan coágulos. O, por ejemplo, para realizar, por ejemplo, un simple procedimiento. Se necesitan a veces utilizar algunos aditamentos como estos medicamentos que se tienen que estar comprando. Lo tienen que estar comprando los residentes con los que hemos tenido algunos problemas por su pago, precisamente, médicos ya con título y cédula y que de todos modos tienen que además estar poniendo en su bolsillo para poder comprarle heparina. Tenemos medicamentos, por ejemplo, te doy el medicamento para la hipertensión, pero te lo cambio, porque no hay. Entonces, hay este equivalente. Pero si ya utilizaste dos equivalentes y ahora vas a regresar al equivalente que no te funcionó, pues entonces el paciente no se siente a gusto y termina por pagarlo, en el mejor de los casos. En el peor de los casos no lo paga. Y entonces, en ese peor de los casos que no lo paga y que tiene una crisis hipertensiva después de tres, cuatro, cinco días o una semana sin el medicamento, porque normalmente se abastece cada semana las unidades médicas, entonces, ¿qué va a pasar? Ese paciente cree en algún infarto, en un accidente vascular cerebral, algo que provoca que vaya a dar a urgencias. En urgencias saturado, sin camas, con reposés, con bancos, con banquitos, con cíladas. Pero además, déjeme decirle algo, o sea, finalmente ese paciente a lo mejor llega a terapia intensiva y en terapia intensiva se va a complicar y puede hasta morir todo porque no se hicieron las cosas con una planeación adecuada. Nosotros estamos de acuerdo en que se tiene que quitar la corrupción, pero austeridad en el área médica, sobre todo cuando se trata de enfermedades, enfermedades que no pueden esperar. El paciente no va a esperar a ver si lo compran, a ver si Hacienda quiere. Yo la verdad le quiero pedir a Hacienda que entienda que esto no es así. En el sector salud necesitan ir con una planeación y con una estrategia, sino estamos atacando precisamente la humanidad, estamos yendo en contra de un valor fundamental que es la salud. O sea, verdaderamente no le veo otro recuadro más que se tiene que liberar el presupuesto para el Issste. Al Issste se lo están dando a cuenta gotas todo el presupuesto. Les puedo decir que no solamente en medicamentos, y esto es con respecto a lo que usted decía, son una serie de factores. Es la COFEPRI sí, pero también, por ejemplo, en el Issste y seguramente en todo el sector salud, porque tenemos información, la carencia de recursos humanos. Se quitó el presupuesto para poder cubrir guardias y suplencias. En las farmacias tenemos personal de guardias y suplencias. Entonces, si teníamos a cinco y tenemos a dos, y los otros tres no están porque no hay cómo pagarles. Entonces, es un problema más que complicado. Equipamiento, aparatos, insumos, material de curación. O sea, son muchas cosas, además de falta de recursos humanos. Pregunta cerrada y respuesta cerrada antes de ir al corte, señores. Hugo, ¿tiene solución a este problema de desabasto? Mira, yo creo que el problema va mucho más allá del desabasto. Yo creo que también es una actitud que está tomando el gobierno federal en el sentido de, por ejemplo, el presidente veta a tres grandes firmas. Una de ellas, ya me está diciendo, Maipo, se amparó contra el veto presidencial. Ahorita nos explicas de eso, pero pregunta concreta. ¿Tiene esto solución? Sí, tiene solución y tendrían que volver a hacerlo del pasado en lo que encuentran las nuevas torporas. Sí, tiene solución y hay que sumar. Hay que sumar. Hay que sumar. Una pausa, revisamos. Te preguntaba, Hugo, esta cuestión de que tú mencionabas, y ahí va la pregunta. ¿Tres laboratorios nada más eran los que podían, o los que estaban dando el gran abasto aquí a este país? Tres grandes proveedores. Tres grandes proveedores. Ok, tres grandes proveedores, estaban abasteciendo el mercado. ¿Está mal? ¿Es incorrecto eso? Mira, yo creo que el origen o la justificación de todo esto que se está haciendo es la corrupción y en algún momento, vaya, no dudo de que tengan mucha razón. Sin embargo, tú no puedes vetar en primer lugar sin pruebas. ¿Qué está diciendo la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval? Está diciendo que solamente a una de las tres detrás se le está iniciando una investigación. Entonces, tú no puedes, por ejemplo, a nivel, a niveles de... Suponiendo, todavía estamos hablando. Exactamente. Una de ellas ya se amparó. Pero, ¿cuál efecto va a provocar a nivel internacional? Que todos los grandes proveedores o laboratorios, pues se van a empezar a tomar medidas. Van a empezar a decir qué es lo que está pasando en México. Por otro lado, ellos dicen corrupción. Y yo pienso que en las acciones anteriores, y hay que decirlo muy claramente, estamos hablando con Cedillo, con Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto. Los grandes proveedores, si no le entraban a la corrupción, no se llevaban nada. Igual, te puedo hablar casi de todos los proveedores. Pero el problema está en que, en ese sentido, pues era el juego. Por otro lado, no veo, porque aquí el problema no es de los proveedores, nada más. Es de los funcionarios. No veo a ningún funcionario que diga, es que es cierto, ellos les estaban entrando a la corrupción. Sí, nada más que aquí hay 50 funcionarios que ya están siendo investigados, o están en tribunales, o están en la cárcel, porque son los que les escribían eso. No lo veo. Y nadie lo ve, pero no nada más en el sector salud, en ningún lado. ¿Dinero? Definitivamente, por ejemplo, una compra tan grande como las compras consolidadas, pues no te la va a vender la farmacia de la esquina, obviamente. Entonces, tenía que darse este tipo de grandes proveedores, porque si no, no habría forma de lograr esas compras consolidadas. Hugo, yo creo que la centralización es un regreso al pasado. En teoría, la centralización es mala, y si la justificación es la corrupción, pues la corrupción es mala tanto para la centralización como para la descentralización. Por otro lado, la paralización es un error. Lo que debería de ser el primer objetivo es cuidar al paciente y cuidar a los usuarios de salud, y después implementar todas las políticas que quieran hacer para ahorrar, para meter a la cárcel a los corruptos, lo que quieran. Pero primero es cuidar al paciente. Yo creo que deben de cumplir con el derecho universal a la salud. Vimos que le redujeron el presupuesto a casi todos los institutos de salud. Entonces, definitivamente lo que tienen que hacer es dejar que las cosas sigan trabajando y hacer un buen análisis. Y si quieren que los servicios sean universales, lo cual aplaudiremos todos, sin duda, tienen que ver qué se requiere. Hace años que nos hacen nuevos hospitales y tenemos muchísimos años de atraso en todo lo que son los servicios de salud, equipo, en todo. Bueno, pues bueno, con esto concluimos. Me quedo con la frase lapidaria que nos dio la doctora, cuando tus ilusiones son rebasadas. Cuando tus ilusiones chocan con tu realidad, revisa tus ilusiones. Antonio Pascual, muchas gracias, de la Asociación de Farmacias de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Gina, muchas gracias. Gina Moret, periodista, igualmente Hugo Paz, periodista, subdirector de la revista Impacto. Gracias. Y la doctora Norma Liliana Rodríguez Arguelles, secretaria de Finanzas del Sindicato del Issste. Muchas gracias por venir y muchas gracias sobre todo a usted por permitirnos entrar a su casa y un tema más de fondo. Hasta la próxima.